Hola chavales, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos al modo del World Congress. La verdad es que ahora como son las 7 de la mañana, abren las 7 y media, entonces quiero estar ahí los primeros porque hoy tenemos cuatro entrevistas con LG, con Samsung, con Microsoft y con una empresa llamada Inho, que es China, a ver qué nos ofrecen, a ver si nos dan algún terminal para soltarlo. Y bueno, vamos a ver todo lo que nos ofrecen en el World Congress. Bueno, vamos para allá. Bueno, aquí estoy, a ver si cojo el tren, que me he llevado directamente a las ferias. La verdad es que hoy me va a sentir bien, a ver si es así que yo no tengo ningún problema para coger el tren, porque había un montón de gente. Lo que pasa es que luego este tren está aquí, no que sé, 20 minutos aquí parado, a ver qué persona. Me he manera de que llegue a las 7 y media, a las ferias, si es posible que se llegue a las 6 y media o algo así. Bueno, pues me he enterado que HTC está en el Hall 7. Estamos aquí en el 3, que es el más grande que hay. No es más grande donde están, pues, así más las grandes marcas. Pero me he enterado que está en el 7, o sea que voy al 7 porque quiero tocar de primera mano, el 9, o sea el M9, a ver qué tal. A ver, es muy bonito. El tema del terminal es que en la parte de abajo, como que tiene mucho marco. Entre el altavoz de Bow Sound, otro marco que tiene. Y luego encima los botones dentro de la pantalla. Este año, si el HTC One fue un boom, el M8 fue mejor. Este menú me ha dejado un basador de boca. Tengo que tocarlo, claro, tengo que meterle mano ahora cuando llegue. Y entonces ya os contaré qué tal, pero por lo que he visto, las impresiones que han dicho los demás medios, me ha dejado un poco. Pero bueno, no voy a hablar de lo que han dicho los demás. Voy a tocarlo yo, de primera mano, y a ver qué veo. Porque lo mismo me encanta, lo mismo lo cojo y digo, esto es una maravilla. O sea que, vamos a ver qué tal. Pues nada, chavales, la verdad es que me está acudiendo bastante el día. Ahora tengo una cita con LG, que tengo que ir, no sé, para dónde tengo que ir. Bueno, tengo que ir para LG, pero ahora mismo no sé dónde está ubicado. Y la verdad que he grabado bastantes cositas. He hablado con una empresa que está ya radicada en Dubái, pero que se ha venido ahora para España, que se llama INJU, bueno, INJU es I-N-N-J-O-O. Y un producto bastante interesante. Y nos han prometido que van a hacer un pequeño sorteo más adelante de una tablet o alguna cosita así. O sea que, que bien, la verdad que no me puedo quejar. O sea que, bastante bien con el tema de los productos. A ver, es que estoy viendo productos ahora mismo que, que yo creo que son telegazas de 500 o 600 euros por ningún terminal. Y estoy viendo productos que están muy bien, que hacen todo lo que hace otro terminal, por 190 o 200 euros. A ver, he visto uno en un terminal de ZTE que me ha encantado. Estos de INJU también me gustan bastante. A ver si luego me puedo acercar a Johnny. Y nada, pues, viendo bastantes cosas, he grabado bastantes vídeos. ¿Alguna que hay otra entrevista? O sea, que vamos a ver, mira la que hay aquí montada en el eje. Vamos a ver que hay aquí. O sea, que vamos a ver que... Ha estado como una pequeña rueda de prensa. A ver si hablo con Juan del eje. Y a ver que podemos ver. Aquí hay un espectáculo de ZTE que no veas. Se ponen a bailar, se ponen a cantar. Por cierto, grababa antes una cosa de ZTE. Luego ya, cuando no tenga tiempo, lo subiré. La verdad es que hoy me está acudiendo bastante y estoy grabando bastantes cosas de todos los terminales. He estado hablando con varias marcas para temas de sorteos, que es lo que nos interesa a todos los suscriptores. Y también está hablando con una gente de unas cámaras parecidas a la GoPro, para que nos la preste para hacer el producto. Ahora voy a Samsung, que tengo una entrevista con la de Samsung. Y luego a Microsoft, a ver que me cuentan la gente de Microsoft. Pues nada, aquí estoy en el stand de Microsoft. Me he venido a grabar unas cosas de... Ahora empezar aquí con la música. Unas cosas de dos terminales que han presentado, un 640 y un 640XL. La verdad es que están geniales. Porque es que... No voy a decir que a mí me gusta Microsoft. Es que resulta que con un procesador que es gama media supuestamente, los demás terminales para esto son gama alta. Está hablando sobre el tema de a ver si van a presentar algún terminal así, tipo Book Insignia. Y me han dicho que no saben nada, pero que supuestamente cuando salga el Windows 10, pues me garantarán un tipo Book Insignia. O sea que me he parado aquí a tomarme una pequeña Coca-Cola y nada, este es el mejor stand, vamos, la diferencia. He grabado también con Papapapa, ¿con quién he grabado más? Vale, ya estoy de variación, no sé si es lo que digo. A ver, he grabado... Ah, bueno, voy a grabar ahora con una persona de una cámara como si fuera GoPro. Pero que no es GoPro, que también está así para... para terminales y que está bastante bien. O sea, para terminales, para hacer videoblogs y para deporte. Está bastante interesante. Y también voy a ir a... voy a ir ahora a hablar con Johnny. A ver si podemos hacer un pequeño sorteito o alguna cosita. O sea que... que yo creo que va a estar bien. Hemos puesto estas cosas. También he visto una marca que es de Dubai, que ahora tiene una... no sé, aquí en España. En España, que es también de... Que es también una marca así... que tiene... baterías premium, son muy bien conseguidos, muy finos. La verdad es que la competencia está volviendo muy fuerte. Ya esto de que saquen un teléfono y digan, venga, este teléfono va a valer 700 euros. Bueno, hablando de 700 euros. Lo que me han dicho, me han confirmado el precio. El Samsung, la verdad es que... Joder, es que se pasa. ¿Sabéis cuánto vale el Samsung, el Edge, el de 128 gigas? Preparados. 1049 euros. O sea... Es que no. Es que así debo decidir. Cuando hay 50.000 marcas que te están sacando terminales tope de gama con un montón de cosas por 300 euros. O se ponen la gente en las pilas o yo no sé qué es lo que va a pasar. O sea que van a ver que he quedado por ahí, ¿vale, chavales?